11 y 23 minutos aquí en la parte final del sol de la mañana tenemos la visita de uneida polanco que ha venido hoy día internacional de la mujer ella quiere compartir con nosotros un una un poema dedicado a la mujer en su día que bueno que bueno para mí la palabra mujer es una palabra de peso y todo el que se siente identificado con el significado de esa palabra debe tener un compromiso frente a la vida frente a la sociedad y frente a la persona así que yo como mujer tengo un hermoso proyecto por mi país y en el día internacional de la mujer agradecer a dos mujeres que abrieron la puerta y voy a compartir este poema se titula mujer son unas breves líneas lo escribió usted por supuesto como no soy escritora poeta de clave como no en artista más bien porque es polifacético bien dice mujer eres mucho más que un simple ser viviente eres el huerto donde nace la vida de tus labios brotan las primeras palabras las primeras sonrisas en tus brazos nace la palabra ternura con las dulces arrullos de esas primeras caricias en tu ser se conjugan el amor y el coraje el valor y el miedo la ternura y la pasión tú eres el manantial donde brota la vida eres mucho más que un simple ser viviente eres el complemento perfecto de la creación eres sencillamente mujer tuyo es cada día pero en este día recibe nuestro más bello homenaje a la honorable mujer que acompaña al presidente de la república doña candy se refiere doña candy montilla le hago una petición tengo un hermoso proyecto para mi país y es mi granito de arena de aporte al país como mujer así que si me permite y abre las puertas para escuchar se lo da a conocer se lo daré a conocer gracias muchas gracias 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 a una ida gracias gracias buenos días adelante buenos días y buenos días sí oiga yo quiero decir algo yo soy peledeí baja el volumen de radio por favor yo soy peledeí sí pero yo me siento muy mal al tener que votar por roberto salte solamente por la vergüenza de ese malecón eso da vergüenza el malecón de santo domingo después de una sindicatura que tiene 14 años pues muchas gracias a usted buenos días adelante buenos días julio saludo a todo el equipo adelante santo domingo este sí donde yo sé que el pánico julio es santo domingo este y porque porque la decisión que tomó el comité político las supuestas encuestas que hicieron para elegir el candidato de ese partido lo que están haciendo es que el compañero manuel jiménez cada día más su proyecto se siga afianzando y el pueblo siga confiando para dar un voto de apoyo a manuel jiménez para que esta ciudad sea una verdadera ciudad y para que el municipio de santo domingo este se entregue total a esa candidatura y quiero y que manuel jiménez sea el próximo gracias a ti va a ganar manuel la alcaldía ya buenos días adelante lo siento por mi amigo alfredo buenos días adelante toli buenos días mi negro precioso julio adelante y felicidades tolia adelante gracias gracias mi compañero santo está soñando está soñando está soñando porque el cañero nadie le quita esa candidatura la gestión de juan está endorzada en el cañero y uno no puede hacer tan injusto ese municipio necesita el pld en conjunto con todos sus diputados y su actual que ha sido un diputado más votado la gestión de juan está ahí y él y él va a endorzar no es que se va a poner el zapato de juan que el municipio alfredo bartine necesita de todos los peledeístas que nos unamos a una sola voz y que defendemos y que vamos a defender en los medios de comunicación como hacía al primer mandatario a danilo medina que lo está haciendo bien gracias toli buenos días buenos días julio muchacho cómo están muy bien muy bien julio yo quiero que dar un consejito josé la luz que incluye en su propuesta de que él tiene que trate de buscar la vuelta también a la exclusión social julio porque es muy difícil cuando yo trabajo en una empresa y las seis de la mañana julio vivo en el hipódromo y yo gano once mil setecientos cincuenta de seguro me cuentan ochocientos cuarenta gasto ciento diez pesos diario de pasaje tengo que buscar la comida ciento diez diario ciento diez marielena porque hoy hoy marielena marielena oye yolanda yolanda yo tengo que tirarme a veces de aquí de por aquí por la chucha hasta la veintisiete cuando tengo el pasaje corto a coger una onza mi hermano prácticamente medio kilómetro y cuando cobro cobro cuatro mil ochocientos cinco mil cien pesos es casi no hay forma tengo dos niños ok pero cuál es tu planteamiento que ponga que incluya una medida también para para que la inclusión social en su proyecto eso lo puede hacer muy bien a ver como presidente pero no lo puede hacer jose como diputado bueno señores son las son las son las 18 minutos tenemos una información final si del ensanche la paz nos reportan que tienen dos semanas sin agua el oyente jose gutiérrez nos nos reporta dos semanas sin agua en el ensanche la paz fidel fidel guzmán no fidel cuál es el el apellido de fidel el de la casa el sí 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 fidel sánchez fidel sánchez sí adelante y atención la gente del ensanche la paz bueno señores ya llegó el momento de vehículos en la radio por aquí está hugo veras así es que gracias por todo cambio y fuera mauris